... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sabés qué se fueron? Se fueron los... ¿Eso es un guardia? ¿Cuál es el guardia? Ahí está, ahí está Ahí está la chica de la primera escoteca ¿Vale cómo se mueve la chica de la primera escoteca? ¿Vale cómo se mueve la chica de la primera escoteca? ¿Aquí hasta el minuto no me di cuenta? ¿No sintió? ¿No sintió? ¿No me ha caído una cora? ¡Canta! ¡Canta chavita! ¡Puedes bailar! ¡Canta! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Epa el toquecito! ¡Esta el toquecito! ¡A la mierda! ¡Esta el toquecito! ¡Esta el toquecito! ¡Ay! ¡A la mierda! ¡Que no se despide! ¡A la mierda! ¡Nos nogramos! En el mar de allá, en el papá, en la canela. Salen los otros. Salen los otros. Salen los otros. Salen los otros.